Esta es la verdad de la explosión de supernova que estuvo a punto de extinguir la vida en la Tierra. Un estudio sugirió que la extensión masiva del Devónico Carbonífico, un evento que ocurrió hace 359 millones de años, se pudo apreciar más de 835 de las especies vivas que se encontraban en ese entonces. Usualmente estas extinciones se relacionan con fenómenos terrestres, como un ejemplo el volcanismo o los cambios globales de temperatura. Esta es tan solo una hipótesis, pero las causas de la disminución de la capa de ozono en la atmósfera fueron provocadas en el exterior, en donde la causa de esto fueron los rayos cósmicos de una explosión de supernova. El equipo se centró en este periodo, porque estas rocas contienen cientos de miles de generaciones de esporas, de plantas que parecen haber sido quemadas por la luz ultravioleta, evidencia de un evento de agotamiento de la capa de ozono de larga duración, según un comunicado de la Universidad de Linios. Durante el periodo de Bónico, claramente el mundo era muy distinto al que conocemos actualmente, ya que por la ruptura de los pangeas, se convirtió en el supercontinente gonguana, y entre todos los seres vivos que surgieron, las primeras fueron las primeras plantas con semillas, y árboles que empezaron a formar los bosques que hoy conocemos. Este fue muy fértil para las distintas clases de peces, entre otras especies marinas, que estaban en ese momento como trirobites, moluscos y los primeros anfibios. La investigación que se publicó en la revista llamada Proceeding of the Natural Academy of Sciences, explicó que el periodo destructivo de la supernova, y los efectos mortales que tenían con esta mayoría de seres vivos, que estaban en ese entonces, la exploración inmediata baña la Tierra con los rayos ultravioletas, y rayos gamma dañinos. Más tarde, la explosión de escombros de supernova golpea al sistema solar, sometiendo al planeta a una radiación de larga duración de rayos cósmicos acelerados por la supernova. El daño a la Tierra y a su capa de ozono puede durar hasta 100.000 años, se puede leer en el artículo. Así que la conclusión a la que llegó el estudio, es que incluso si se considera que pudo haber más de una explosión de supernova, es que en el periodo devónico hubo una extinción masiva. Pero la evidencia clave para que se pueda probar esta hipótesis, es que se haya alguno de los isótopos radioactivos SM146 o PU244, que pueden existir en los registros de las rocas de ese periodo, para que se pueda comprobar la hipótesis. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre esto. Si te gustó el video suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda que aquí tienes otros dos que tal vez te puedan gustar, simplemente tienes que hacer clic en alguno de estos. Hasta la próxima.